Los clientes de criminalística realizaron hoy el peritaje en el edificio Panorama ubicado frente al malecón 2000 en Guayaquil, tras el incendio que se registró este domingo. Los locales de varios comerciantes del sector de la bahía fueron afectados por el agua mientras quienes viven en el inmueble denunciaron que hubo robos durante el incidente. Hoy a quienes viven en el edificio Panorama les tocó ver cómo quedaron sus departamentos. Aunque las llamas en el incendio que se registró este domingo iniciaron en el piso 19, el 18, 17 y 20 también fueron afectados. Hay mucha gente en la escalera limpia de muchos escombros, mucho vidrio, agua, mucha agua. Un verdadero servicio de escape, no hay nada, todo es antiguo. Varios de ellos son testigos de lo que ocurrió. Entramos al piso 19 a botar todo lo que podíamos mojado al piso, perdón, al 18, para botar todo lo que podíamos al piso 19. Cuando empezaron a gritar que había un cilindro de gajo, un cilindro de gajo, un cilindro de gajo en el departamento que nosotros estábamos, que tenía fuego. Los vecinos contaban que varias pertenencias se habían extraviado. Este mismo joven dijo indignado ser uno de los afectados. Él vive en el piso 19. En mi departamento los estuches de las gafas botadas en la puerta, la otra señora, todo un cajón revuelto de joyas. Y no es el único. Al hijo mío se le dieron las computadoras del colegio, las iPads, el reloj, otro reloj. Aquí había unas joyas de mi esposa, desde cuando él era muy chica. Se llevaron teléfonas de mi esposa, computadoras de mi cuñada, juegos de mis hijos, de Nintendo. Estamos escuchando este tipo de denuncias, Esperamos que venga el señor fiscal igualmente para que conozcan las causas. Comerciantes que tienen sus locales justo al lado de la infraestructura también cuantificaban los daños, que no ocasionaron las llamas, sino el agua, pues lo que venden son productos electrónicos. Las pérdidas. Luego llegó la policía de criminalística y cercó el lugar. Los moradores pedían esta acción desde muy temprano, pues vidrios caían de la infraestructura. Incluso uno de ellos alcanzó este vehículo. Los agentes, en compañía del fiscal, hicieron el peritaje. Los resultados se conocerán en los próximos días. Mientras la salud de los heridos es estable. Dayana Monroy, Tenerama Noticias.